En plena entrevista, Nayib Bukele hace quebrar en llanto a famoso atleta. Este atleta salvadoreño no logra contener sus lágrimas al contar su historia de cómo logró llegar hasta donde está, con la ayuda de Bukele. Su historia emociona a los presentes durante la entrevista. Bienvenidos a Alfa Producciones. Si te gustaría saber más de esta información, te invito a que te quedes viendo. Pero antes, dale me gusta y suscríbete, activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Desde la primera vez que el presidente Bukele nos apoyó, llegó la alegría para el surf, dijo Amado Alvarado, medalista de San Salvador 2023. Apoyo al deporte y al deportista. Esa ha sido una de las premisas del gobierno del presidente Nayib Bukele, la cual ha dejado frutos como las medallas obtenidas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. Sin embargo, esa idea es algo que ha caracterizado las gestiones administrativas de Bukele, desde que ejercía como alcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán, en la libertad. Así lo detalla Amado Alvarado, medallista de oro en surf de los Juegos de San Salvador 2023, y quien durante una entrevista televisiva compartió una anécdota sobre cómo, hace una década, el entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán, Nayib Bukele, le brindó el apoyo de manera personal para competir en los Juegos Bolivarianos de Perú 2013, la primera vez que Alvarado representó al país en competiciones internacionales. Entre lágrimas, el surfista salvadoreño recordó cómo, en esa ocasión, se encontraba practicando surf junto a un amigo, a quien externó su preocupación por no contar con los recursos financieros necesarios para acudir al llamado de competir en Perú 2013. Sin embargo, este amigo le comentó que un joven alcalde estaba dispuesto a apoyar al deporte nacional. En 2013, Nayib Bukele, era alcalde de Nuevo Cuscatlán, estaba surfeando con un amigo y le dije, «Ey, necesito dinero para ir a Perú, a los Juegos Bolivarianos, me han invitado», recuerda Alvarado, señalando que era un momento de mucha incertidumbre en su carrera deportiva, ante las dificultades económicas que representaba poder continuar. El amigo le respondió, «Yo tengo un amigo que es alcalde de Nuevo Cuscatlán, él te puede ayudar, si no es de playa ni apoya al deporte», le dijo el surfista. El amigo le respondió, «Sí, él apoya al deporte, tengo una amiga que se llama Morena Valdés, ella nos puede ayudar a recolectar dinero», me dijo. Rememora el surfista y medallista de oro. Alvarado continúa relatando que, terminaba esa conversación con su amigo, continuó con sus actividades diarias hasta que, a eso del mediodía, este amigo lo contactó vía teléfono para decirle que el joven alcalde de Nuevo Cuscatlán les había extendido una invitación a su residencia personal, para conocerlo y brindarle un apoyo económico para sus gastos en el viaje a Perú, para representar al país. En ese momento, el presidente me dio un incentivo para ir a Perú, fue el primer evento al que yo viajé. Esta es ya la novena medalla que doy al país, desde la primera vez que nos apoyó el presidente y desde que Yamil Bukele llegó, fue la alegría para todo el surf, recordó entre lágrimas Alvarado. Hace dos años comencé con el profesor Fernando Mengíbar, que es parte de la Federación del Surf, pues yo lo busqué a él para entrenar, pues yo estaba súper desenfocado, ya me quería retirar de competir, pues llegó Yamil Bukele a Linde, y yo me acordé que en el 2013, Nayib era alcalde nuevo y un amigo, y estoy llorando porque estoy feliz, pues, un amigo me dijo, estamos surfeando y le dije, hey voy, ya le dije, necesito dinero para ir a Perú, el joven bolivariano me ha invitado y me dijo, yo tengo un amigo, me dijo, que es alcalde nuevo, me dijo, él te puede ayudar, no, hombre, si ni es de la playa, le dije, no, ni apoya el deporte, no, hombre, sí, me dijo, él apoya el deporte, y Mario me dijo, yo tengo una amiga que se llama Morena Valdés, me dijo, ella nos puede ayudar a recolectar dinero, me dijo, y después de llevar dinero, me dijo, y como al mediodía, ese mismo día que le dije a mi amigo, me dijo, hey voy, ¿a dónde estás? Me dijo, aquí en la casa, agarrá el bus ahorita, me dijo, y veniste a la joya, me dijo, ahí te voy a recogerme, vamos a ir donde un amigo mío, me dijo, que es el alcalde, y a la alcaldía me vas a llevar, no, me dijo, me invitó que vayamos a la casa, me dijo, y por dicha, pues, es el presidente de la república, y a mi, el presidente de Nayib, me dio un incentivo para ir a Perú, y fue mi primer evento que yo viajé, y creo que ya es la novena medalla que estoy dando para el país, y desde la primera vez que me apoyó el presidente, y cuando Yamil llegó, pues, fue como la alegría para todo el surf, para nosotros, y con Mario estábamos hablando antes de los juegos, le digo, Mario, hay que enfocarnos, porque él siempre ha estado conmigo desde abajo, desde hoy vengo, hay que dar una medalla para el país, y pues, para la gente que está apoyando, no siempre como la ministra del turismo, Yamil Bukele, que nos traen estos eventos a El Salvador, nos trajo, hace poco el mundial de Londres, a El Salvador, creo que eso me sirvió a mí como fogueo. Y de todo esto, pues, yo nunca tuve apoyo del comité olímpico, di varias medallas, y el año pasado el presidente me llamó y me dijo, Amado, queremos apoyarte para que te preparé, y estuve apoyándome, me compraron un par de tablas, ya las quebré todas entrenando. Van a haber más, van a haber más. La verdad que estoy súper contento, el presidente del comité olímpico me apoyó para ir a, antes de los juegos de los Panamericanos, me mandaron una base de entrenamiento a Perú, de 16 días, entrené fuerte, de ahí me enfoqué, que quería clasificar a los Panamericanos a Santiago, con el profesor Fernando lo logramos, y el segundo objetivo era medalla de oro centroamericana, pues, y aquí lo logramos, y no es para nosotros, es para la gente de El Salvador, y pues, para Yamil, para toda la gente que ha estado apoyándome, y espero que el apoyo siga para los atletas, para todos, están los niños acá, pues, que yo me acuerdo cuando tenía, cuando empecé en el 2013, no nos daban nada, el comité olímpico, solo nos daban los boletos aéreos, yo me acuerdo, porque el surf nunca lo tomaba en cuenta, nos daban solo el boleto aéreo, un uniforme nada más, y la chumpa, todo, pero eran dos uniformes nada más para los juegos, y íbamos limitados nada más, no nos daban, si para pagar las tablas, nosotros las pagamos para llevarles en el avión, y por eso buscábamos con ayuda de los amigos, para poder nosotros hablar tranquilos, pues, y ya, sienten felices que tienen un apoyo, totalmente, ustedes, pues, y nosotros estamos súper contentos con el apoyo que está dando Yamil, y toda la gente que está atrás de mí, apoyándome, para seguir luchando. Presidente de la República, fue quien te ha dado la mano para poder, para poder ir a Perú en aquella ocasión. En el 2013, cuando era mi primera vez, porque yo soy guardavida profesional de Cruz Roja salvadoreña, yo empecé a vender artesanías en la playa, y de ahí, pues, me dediqué, miraba que hay gente que necesitaba ayuda, me dediqué a andar con la Cruz Roja, y la Federación me buscó para remar acostado en una tabla, que eran 8 kilómetros, y era un mes antes de los Juegos Bolivarianos, y yo me, tenía una tabla grande, un lombor, porque yo empezaba a hacer lombor en ese momento, y me iba desde Conchalillo hasta la playa del Zunzal, donde surfean, ida y vuelta, llegaba, surfeaba una hora, y después me volvía a mi casa nadando, pero era rutina que tenía dos veces por semana, pues, en el 2013, que me dieron la oportunidad, y sin ser presidente y era un alcalde, pues, Nayib, y siempre lo voy a decir. Amado Alvarado, ganador de medalla de oro en la modalidad de Long World, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, reiteró que, una vez Bukele llegó a la presidencia, ese apoyo al deporte ha continuado. Además, remarcó que, de la mano de la labor de Yamil Bukele, como presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Indes, El Salvador ha encontrado nuevas formas de apoyar a los surfistas salvadoreños, brindándoles apoyo para competir internacionalmente, y convirtiendo al país, en una sede ideal para torneos de surf de primer nivel. La historia del surfista y ganador de medalla de oro, Amado Alvarado es inspiradora, habló de sus inicios en el surf, y cómo conoció al presidente Nayib Bukele. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!